Hola, soy Fons, el tío que está detrás de Fórmula Fons, y nada, pues aquí estoy enseñando mi cara. Si quizás sea una sorpresa, no esperaban que fuera Batman y yo tampoco. ¿Qué cojones haces, crack? ¿Tienes algún problema? ¿Me quieres quitar el puto canal? Es lo que quieres, quitarme el canal, después de haber conseguido yo todos estos suscriptores. Bueno, hola, ¿qué tal? Esto es Fons, ¿vale? Esto es lo que está siempre detrás de Fons, y este es mi peluche de Spiderman, que le tengo desde que era muy niño, cuando me le regalaron mis padres, era más grande que yo el puto peluche y ahora te he ganado, hijo de puta, así que jódete. ¡Ay, qué guapo es! Sí increíble lo que me gusta a mí, Spiderman del chico, y lo mucho que me suda la polla ahora, pero bueno, no vengo a hablar de eso. Vengo a hablar del Blood Demon Melo, ¿vale? El Blood Demon Melo, la carrera que fue... En serio, estoy mirando a la puta cámara y para mí esto es rarísimo, lo estoy haciendo mal. ¿Eh? ¿Dónde está lo que es el...? Bueno, en caso que estuve en Momelot hace un mes, ya sabéis, con la canción de Carlos Sainz. Escarlito, se pone a adelantar y no va despacito, déjale que se acerque un poquito y verás quién manda en el circuito. Escarlito, escápate, acabas esto a pesar del... Bien, bien, porque no esperaba ir, ¿vale? Y creo que como en parte, gracias a vosotros, a todo lo que compartisteis... Fuente aquí conmigo, fuente aquí conmigo, Spiderman. Y vamos a comentarle a esta gente... Y teniendo en cuenta que, yo qué sé, a ver, creo que igual hubiera ganado ese concurso también sin que vosotros compartierais los vídeos, pero los compartisteis a tope, ¿vale? Y os gustó mucho y yo qué sé, creo que una ayuda si fuisteis, ¿vale? O sea, la gente... Me acuerdo de un tuit de Carlos Sainz que puso un vídeo de otra gente que había hecho una canción y todas las respuestas a ese tuit eran menciones con mi vídeo de... Pero Carlos, tienes que ver este. Y a mí eso, pues yo qué sé, tío, me tocó... Me tocó el corazoncito y digo, joder, me parece injusto que después de que toda esta gente me haya dado su confianza, no se la devuelva yo un poquito, aunque sea que ir sacando mi puta cara de feo sin peinar ni nada, pero esto soy yo, vale, no me iba a peinar. Digo, me peino, me pongo guapo, tal... También hago esto antes de los trozos de vídeo que vais a ver de Momelo porque me vais a ver con más cara de acabado todavía, ¿vale? Más cara de acabado porque yo no estoy acostumbrado a festivales ni a cosas de estas, no me gustan, soy un señor mayor. O sea, me la pela muchísimo todo lo de festivales de música y tal. Y al fin y al cabo, una carrera de estas es casi como un festival. Estoy muy cercano, me da igual. Al fin y al cabo, una carrera es casi como un festival. Y como no me gustan y no estoy acostumbrado, pues lo paso un poco mal, ¿no? Lo que pasa es que luego compensa todo, ¿vale? Para ver esos bichos en movimiento, correr, eso en directo es la molla. Eso, también quiero que veáis una cara medio normal mía, aquí en mi casa, ahora grabando esto. Y ahora me veréis ahí acabado y ya está. Y os dejo con el vídeo y gracias, gracias por... yo qué sé, por ayudarme a ir a esto. Porque yo creo que de verdad sin... Sin vosotros igual no me hubieran ni atrevido siquiera hacer la canción. Así que es que en parte os debo el haber ido un poco a este sitio. Así que nada, Spiderman, si te parece, le vamos dando paso a esta gente. ¿Te parece? ¿Eh? Mira, tiene aquí un... Tiene aquí un este... Se le cae por aquí la... La espuma. Y es como si se le cayera la baba. Está ahí como un poco... un poco más libre. Bueno, que vamos a enseñarle a esta gente los vídeos, ¿vale? Por cierto, antes de dar paso al vídeo, que se me olvidaba que... Porque me lo ha recordado Spiderman, que si no... Tengo que darle las gracias aquí, aprovecho para... Bueno, las gracias primero a Juanjo. A Dins, que ahora veréis vídeos míos con él en el circuito. Porque, bueno, yo gané las entradas a dos semanas de empezar el Gran Premio, ¿vale? Y yo no contaba con ir, evidentemente. O sea, no pensaba que fuera a ganar con eso. O sea, en serio, ¿quién pensaba que podría ganar con una canción así? Así que no había preparado nada. Y a dos semanas de un Gran Premio, si alguna vez queréis ir... No lo preparéis con dos semanas de enteración. Preparadlo bastante antes. Porque Barcelona estaba pego, ¿vale? Estaban todos los hoteles pillados. Las habitaciones que quedaban costaban 2.000 millones de euros en la noche. Y Juanjo, un tío que conozco de Twitter, la verdad. Pero un tío de puta madre. Que ya le conocí en persona. Le pregunté que qué iba a hacer, porque yo sabía que iba a ir. Y me dijo que él ya tenía un piso con unos amigos suyos. Y le dije, bueno, pues nada. Antes de que le dijera yo, bueno, pues nada. De que acabara esa frase. Me dijo que ya les había escrito a ellos que si les importaba que fuera yo también. Y yo, Juanjo, tío, en serio. Te van a decir que no. O sea, no me conocen. Y ya está. Y bueno, le dijeron que sí. ¿Vale? Le dijeron que sí. Y por eso tengo que darle las gracias a David. Un tío de puta madre. Estuvimos en su casa majísimo. Su novia también, que nos tuvo que aguantar a los tres. Luego a Jorge también. Otro amigo suyo. Porque ellos tres eran amigos, pero yo no los conocía. Yo era un puto acoplado, ¿vale? Y bueno, la novia nos tuvo que aguantar a los tres allí. Hablando de coches todo el fin de semana. Bueno, yo qué sé. Intenté dar la menor guerra posible. Así que lo siento, David. Y gracias. Gracias por acogerme allí y tratarme, joder, como si nos conociéramos, tío. Y yo qué sé. Y sobre todo a Jorge, que sé que me stalkeó antes. Y que lo único que conocía de mí era lo que hago en Internet. Lo que hago en YouTube y lo que hago en Twitter. Y aún así, claro, el tío estaba acojonado cuando me conoció. Luego ya creo que se quedó con mejor impresión. Pero, joder, lo entiendo. Si solamente conocen mi personaje, que al fin y al cabo YouTube es un personaje. Hostia, yo no sé si me invitaría a mi personaje a dormir en mi casa. Pero en el caso, que muchas gracias. Y bueno, voy ya con el vídeo. Tío, estoy aquí contándoos todo el rollo y no os pongo coche. Venga, hasta ahora. Y vamos a hablar el catalán, que es el idioma que nos tocó hoy, Juanjito. A mí me vas a usar como el reto men gaudí de presentes y oficia. Y comenta mi canto que estaba en sedentat de la meva existencia, de las cosas que fa Cataluña. Ya te rayures un party del nouestad. Canta tú, Juanjito, también. El problema es que no me la sé. Ah, ni yo. ¿Qué estás? Que ninguno se cumplirá. Las chiscos de alefón no paraban de sonar. Te os intergalo. ¡Colau, llévame gratis! Esto, soy Dinsito, ¿eh? Hola, Ester Dins. Si no salgo, hostia. Ester Dins. No, no, tiene que salir. ¿Me quiero publicidad? Es el que me está grabando. Dins tiene un pequeño canal de YouTube de Minecraft. Está empezando. Si podéis apoyarle. Con muchos Likens. Sobre todo de Minecraft. Sí, te dais Likens, os suscribiros, os dejaré el link en la descripción. Se llama Willyrex.it. Está empezando, ¿vale? Sí, es mi verdadera cara. Siempre he contratado a vos. He contratado siempre a un doble. Muy feo, ¿verdad? Y este de las gafas soy yo, ¿vale? Ese que siempre traeis pa' vos, ¿quién eres? Y yo, hola, soy yo. Sí, es así de feo, sí. Soy así, es lo que hay, no hay más. El peinado de Proxaneta Rumano es nuevo, ¿vale? Normalmente no lo llevo. Y nada, nos vemos en el... Bueno, ¿para qué voy a decir que nos vemos en el circuit? Si este vídeo lo voy a subir después. Así que seguiremos grabando cosas por el circuit. Y pues nada, ya iré viendo. Y que Obama ha dado un poco de envidia. Comprendednos. Y no sé hacer vlogs. Voy avisando, así que haré unas cosas raras. Y allí por el circuito veré si consigo una foto con Mariene. Y si consigo una foto con Mariene, pues me suicidare allí en directo. Y ya está. No me hace falta más en la vida. Viene, viene, viene él. Viene. Ahí va, está llegando. Todavía no. Ahora. No. Mierda, no lo tengo calculado bien. Está llegando. Está llegando. ¡Viene! ¡Bulería, bulería! ¡Es la sangre de la tierra en que nací! Señores, estamos en el circuit. Este soy yo, el de los vídeos. FONS. El mítico fórmula FONS y mítico. Este es Juanjo. Sí, lo siento. Hay partes del vídeo grabadas en vertical. Vale, no caí. No caí, joder. No pensé. Y hay cosas grabadas en vertical. Lo siento, ¿vale? Lo siento. El tío al que le debo medio viaje. Y... Y bueno, pues... Estamos aquí, mira, pasando a lo de los coches de los equipos. Este... No, este no es de Ferro, vale. Pues sí. No. ¿Tiene escudos? No. Pero este es el de Renault, por ejemplo, ¿veis? El de la FIA está por ahí, que es Mercedes. Así que empiezan las... Las conspiraciones. Las conspiraciones. El de Sauber, el mejor de todos, aquí. Este es... ¡Estos son mis niños! ¡Estos son mis guys! Y... Y nada, pues... Vamos a ver los coches ahí en... No beba ahí Martini. Sí, sí, menores. Sí, es verdad. Hostia, igual me lo censuran ahora con YouTube que censura todo. Y nada, llevo aquí la gorra de baton, la de Carlitos lo ha dejado para el domingo. Y vamos a ver si nos compramos algo luego en el circuit. Tío, en serio, no sé hacer vlogs. O sea, esto va a ser ridículo. ¡Oh! Suenan los cochecitos. ¡Ay, cómo suenan! Vale, empezar la segunda sesión. Va a salir Fernanda Alonso. A ver cuánto dura. Adquisición por 10 euros. A ver, soy capaz de grabar. No sé grabar vlogs de Eliseo. Este es Eliseo. Esto va a aparecer en YouTube. Sí, esto sí. Ah, está, estaba... Bueno, vamos a hacer unboxing de gorras. Ah, unboxing de gorras tiene la gorra de De La Rosa de Arro. Aquí tenemos una gorra que por 5 euros debe ser más antigua que mi existencia. Llevaba 25 años aquí en Bomero hasta que ha venido la llave. Está hasta gastada por el Sober. Porque es... Está genial. Pero es lo mejor. Aquí llevamos la gorra de Jelson Button y la camiseta que me he pillado, el Lotus, por 10 euros. Es lo que los equipos que ya no existen... O sea, los equipos que ya no existen dicen, por el amor de Dios, vamos a ir a ir a ir a la vaca. Es verdad, ya estamos. Y nada, estamos con estos pelos. La gorra. La gorra. No, 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 no se puede uno quitar la gorra porque el pelo... Es que fíjate la putada que tienes tú que llevas. Una gorra de Arro, pero el pelo es peor. Que es difícil, que es difícil. Bueno, señores, seguimos en viernes y mañana grabaremos más cositas de coche llevando vuelta a Polán. Y nada, por ahora no me ha reconocido nadie. Lo estamos comentando, mañana puede que sea el día. Me estáis dando una lección de humildad a la hostia. No se pensaba, pues, que era como... Ah, ya voy a ir aquí con la billetera afuera, ¿sabes? Y nada, nos vemos mañana. Tenemos aquí acceso guapo al paddock soporte de las categorías de Formula 2, Formula 3, la Porsche esa, que no sé quién son siquiera. Pero la GP2 y la GP3 esta está muy guapa, así que vamos a ver si la vemos un poquito. Y puedo grabar algo, imagino que me dejarán. No lo burré. Estamos aquí en la zona paddock, viene Stroll. Viene Stroll. A ver, Stroll. Cuidado con los muros. No sé qué tal se verá, pero por ahí va Stroll. ¡Lanz! ¡Lanz, foto, por favor! ¡Lanz! ¡I'm... you are my idol! ¡Sainz, igual chiquitito! ¡Se va! ¡Se va, Lanz! ¡Lanz pasa de nosotros! ¡Normal! Mientras hay un robot bailando... La gente presta más atención al robot que a Stroll, eh. Siga bailando el robot, como veis. Estamos por dentro del paddock, este es el equipo... Kentucky Fried Chicken, no. No sé cuál es. Espectacular. Gustav Maliah, no sé quién es bien, pero... ¡Brava eso, grava eso! ¡Hostia, mira, mira! ¡Las mejoras del software! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! Esto es espectacular, eh. No son fórmulas uno. Pero verlo desmontado es flipante. Son... Esto, por ejemplo, no es un GP2. Eso ya es un GP2. Desmontado, pero es un GP2. Y aquí, bueno, aquí pasó lo mejor del fin de semana para mí. Mi foto con Guido Van Der Garde. Que os parecerá una gilipollez, pero me hizo una ilusión... Flipante, ¿vale? Flipante. Nos lo encontramos por el paddock. Dice, Guido, please, foto, please. Y se hizo la foto y un tío magísimo, Van Der Garde, de verdad. Eh, te quiero, Guido. No, I was, no, I was swimming in the ocean, causing a commotion, cause... No jodas. Clasificación por ahora, décimo Alonso parecía, ¿no? Me parará Q2. Sí. Décimo segundo. Bueno, pero pasa Q2. Flipante. Cae, en Ericsson, va. Al final no, porque me ha dado por esta ponerme a buscar, pero este chico sí que lo hizo todo de forma mucho más profesional, ¿vale? Se llevó una cámara pro y empezó a hacer ahí sus vídeos y sus cosas. Luego os dejo su Twitter en la descripción y le conocéis mejor. Bueno, vamos a por la Q2, la Q3. Si no morimos va a tener una isolación. Que no es descartable. Que no es descartable. No, 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 no. Aquello Sainz. Joder, pero Alonso pasa. ¿Qué dices? ¡Décimo! ¡Décimo! Qué grande es ese tío, qué grande. Séptimo puesto de Alonso. Estamos flipados. O sea, la pantalla no se ve, vale, pero lo cuento yo. El número creo, este tío es un gorro. Estamos flipados. Este tío es un gorro. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Madre mía. Hostia. Tío, les juro, tío. Este no tendrían ni que salir en la Q3, lo estamos hablando ahí. Increíble. Y menos mal que no me hizo ni puto caso. Después de la clasificación del séptimo puesto espectacular de Alonso, Carlos Sainz subió a la grada, ¿no? A la grada en la que estábamos a saludar, ¿vale? A saludar, a firmar autógrafos, gorras. Eso se volvió petadísimo de gente, ¿vale? No había quien estuviera. Y yo dije, lo siento mucho, pero no me voy a poner a pegarme aquí con la gente, así que me aparté un poco. E hice algún amago de intentar que me viera, pero tampoco mucho, ¿vale? No me gustan los pelotones de gente. Por cierto, fui con Teca, que a los que sigáis mucho YouTube España de Fórmula 1, sobre todo, y eso seguro que le conocéis. Me le encontré allí, vaya, iba con su padre, un amigo suyo. Un tío majísimo, la verdad. O sea, una persona de estas que tenía que conocer. Y fuimos ahí entre los dos y, bueno, ahora vais a ver mi intento de llamar un poco la atención. Pero, joder, es que me daba hasta agobio de verle tan petado de gente y no quise molestar, ¿sabes? Básicamente. Sí, voy a intentar yo también gritarle, va, está saliendo Carlos por aquí de la grada. Vamos a gritarle que soy el de la canción a ver si me hace caso. No creo que me va a hacer caso, pero... ¡Carlos, el de la canción! ¡Carlos, el de la canción! ¡Un saludo! ¡Carlos! ¡Grande! ¡El de la canción! ¡Carlos! No lo hizo, no se engañó el muy hijo de puta. Dijo que le iba a poner y no lo hizo. Bueno, aquí se queda grabado, ¿eh? En este corazoncito dolido. Bueno, dejamos a Carlos que se suba. ¡Povencillo! ¡Nada, vámonos de aquí, Cristian! ¡Vámonos de aquí! Bueno, qué locura. O sea, este tío más grande, Carlos. Alonso ha perdido todo, ¿eh? Ha perdido más, pues, tío. Ha perdido más a Alonso. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¿Qué le ha pasado a Alonso? ¡Quimi se ha quedado, eh! ¡Quimi, quimi te ha quedado, tío! ¡Quimi y Alonso se han tenido que dar! ¡Quimi, quimi! ¡Mira, Alonso! Y el Raikkonen igual se ha llevado. Sí. O sea, que Alonso ha roto ya. No, no, ha roto todo. Bueno, el aero. ¡Vale, la aero! ¡Vale, hop! Bueno, que ya no grabé nada más, ¿vale? Solo grabé la salida del domingo. Y ya, joder, quise disfrutar de la carrera sin estar atento a la cámara. Y luego a la vuelta, pues, ya salimos según acabó la carrera. Nos tuvimos que tragar dos horas de salida del parking. Bueno, contábamos con ello, ¿no? Con toda la solana, la verdad que poco agradable, pero bueno. Darle las gracias al circuit de Cataluña por intentar matarnos quitando el techo de la grada, ¿vale? Con todo el solano, los tres días. Porque yo me fui moviendo, ¿vale? Yendo a la zona de Pelús y eso, entre setos y tal. Porque si no, no se podía estar. Pero bueno, fue una gran idea quitar el techo solar. Sí, sí, fue una magnífica idea, la verdad. Estuvo muy bien. A punto de morir, no lo consiguieron que muriera. Pero bueno, entiendo que la intención era esa y estuvieron cerca de conseguirla, ¿no? No, pero sí estuvieron cerca de conseguir que viera la carrera desde Pelús en vez de la grada de Carlos Sainz. Porque es que era horrible estar ahí. Luego ya, pues, oye, estás ahí, se ve mejor en esa parte y sufriendo un poco, pues, ya está. Pero vaya, que aparte de eso, la experiencia es espectacular. Os dejaré los links de Twitter y de cosas por ahí en la descripción de toda esta gente con la que fui. Que nada, que nos veremos ya en otros vídeos. No os acostumbréis, ¿vale? A que haga vlogs ni cosas así enseñando mi cara. Salvo que me vayan llevando a sitios por ahí, que entonces no me importa, ¿no? Y, joder, es que no estoy cómodo, ¿vale? No estoy cómodo porque ni creo que sea necesario para mi canal estar yo aquí hablando a la cámara o tal. Sobre todo porque no sé dónde está el punto de la cámara y parece que no os estoy mirando a vosotros. Pero estoy mirando a vosotros. Estoy mirando a la puta cámara. Y la cámara no me mira a mí. Me está ofendiendo esta cámara. Que nada, que ha sido un placer conoceros. Y, bueno, que esta es mi cara. Lo siento, soy feo, ¿vale? Lo siento, chicas. O sea, las chicas que me veían, pues nada, ya... Nada, de suscribirse y tal. Los chicos que me seguían para acostarse conmigo igual, de suscribirse. Y ya está, lo que hay. Lo siento, no da para más. Y eso, que no os acostumbréis a esto porque no me gusta, ¿vale? No estoy cómodo y ya está. Y nada, adiós. Ya está, adiós, adiós y gracias. Y adiós y adiós. Y ya está, adiós.